Música Arrancó la feria del libro con textos para todos los gustos y edades, los invitados especiales ya se están haciendo presentes Editoriales presentan todo el material disponible para los lectores Jóvenes del barrio Santa Marta iniciaron proceso de reflexión espiritual e hicieron las paces con las autoridades luego de confrontaciones y escándalos Informativo TV San Jorge acompañó a los jóvenes quienes a través de sus talentos artísticos enviaron un mensaje de reconciliación con la comunidad Familias en Acción busca superar cada impase presentado en desarrollo de la actividad para agilizar proceso de entrega de documentos Niños y niñas con problemas del corazón podrían ser operados gratuitamente Contraloría Departamental se reunió hoy con funcionarios públicos de Ocaña Rectores de la provincia fueron capacitados en aplicación de pruebas a ver Adelantadas se encuentran las obras del hogar de paso que funcionará en la antigua Escuela La Esperanza Estudiantes de la Normal Superior participaron en el encuentro de filosofía en Bucaramanga Líderes de asociaciones de víctimas fueron capacitados en diferentes temas En Ruta Comunal, Semovientes rompen la tranquilidad en Transparencia 1 En el tema del día, ¿qué opina usted de eventos como la Feria del Libro? Hoy en La Mira, UBA Ciudadera Norte exitosa en su primer aniversario En Deportes, la final del torneo de Volleyball Arena se juega el sábado 13 de Octubre Esta noche comienza a jugarse la sexta fecha del octagonal final del torneo Senior Master de Fútbol Este es el informativo TV San Jorge, al servicio de la comunidad